en que vivimos, el poder de realizar acciones con otros, con otras, con otras instituciones. Está incluso esto expresado en nuestra misión institucional. Es por eso que desde hace bastante tiempo hemos firmado convenios con el Ministerio de Educación, con el Estado de Oficial, pero también con algunas instituciones que trabajan en el ámbito de la educación. Una de las experiencias más importantes que tenemos últimamente es que hemos sido nombrados desde hace dos años en la presidencia de la campaña boliviana por el derecho a la educación. Esta es una plataforma que agrupa 72 instituciones que trabajan en el ámbito de la educación y la experiencia de esta como parte del directorio, y además la presidencia del directorio, permite a través de esta plataforma difundir el pensamiento de fe y alegría y liderizar en el país un movimiento que ya no depende solo de fe y alegría, sino de un conjunto de instituciones. Esto tiene una fuerza mucho mayor frente a la sociedad y frente al ministerio. Es parte de lo que estamos viendo desde un año en que ya ha comenzado a tomar fuerza esta propuesta de la campaña boliviana por el derecho a la educación. Tenemos una mayor relevancia en los medios de comunicación y tenemos también una mayor influencia dentro de ámbitos internacionales relacionados también con el tema de la educación. Últimamente, como delegación de Bolivia, ha ido una persona en fe y alegría al encuentro de Janensburgo de la campaña mundial de la educación. Esto tiene sus repercusiones al interior también de fe y alegría y en el ámbito de la sociedad boliviana, porque empiezan a escuchar la importancia que tiene la propuesta de calidad, por ejemplo, que es manejada desde fe y alegría, la propuesta también de la formación técnica, de la formación alternativa, de la formación especial. Son plataformas que incluso, a través de la campaña boliviana por el derecho a la educación, se están influyendo en los partidos políticos, como fue en la última ocasión en las elecciones que ha habido en Bolivia recientemente para gobernadores y alcaldes antes de la campaña hubo una entrevista dirigida, organizada por la gente de la campaña boliviana por el derecho a la educación, con los representantes de algunos partidos.